Desde 2019, en Backcredomatic, iniciamos un proceso de transformación digital de nuestros servicios, con el fin de ajustarnos a las tendencias mundiales y a las necesidades de nuestros clientes. Durante 2020, el uso de nuestros canales en línea aumentó en un 35% y por eso decidimos trasladar el 95% de nuestros servicios al mundo digital. En Backcredomatic, queremos evitar que nuestros clientes tengan que trasladarse las sucursales a realizar sus trámites. Les motivamos a que hagan sus gestiones desde la comodidad de sus hogares y así nació la campaña En Línea con tu Vida. Uno de nuestros servicios novedosos es el tiquete programado, que permite que las personas sean atendidas en el mostrador de las sucursales solicitando su cita por medio de la aplicación del banco o de www.backticket.com. Esto nos permite evitar aglomeraciones y tiempos de espera prolongados. También puede realizar sus trámites bancarios a través de WhatsApp, nuestros comercios RapiVac, nuestra aplicación móvil o al correo electrónico serviciodigital.backredomatic.cr. Si necesita solicitar su compas, tarjeta nueva o chequera, contamos con Backexpress para llevárselo hasta la puerta de su casa u oficina siguiendo los protocolos de salud y las medidas de seguridad para proteger sus datos. También tenemos la asistencia remota digital. En caso de requerir completar algún trámite que por algún motivo no se pudo resolver por medio de chat o llamada telefónica, le ofrecemos a nuestros clientes una videollamada con nuestros agentes. En Backcredomatic tenemos la promesa de ofrecer un servicio de alta calidad manteniendo nuestros altos estándares de excelencia y poniendo como prioridad su bienestar.